Más o menos de los otros dinosaurios, ¿vale? Claro, es la idea Es que está dando vueltas en fin Claro, 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 esa es la idea Sí, sí, sí Bueno, pues no debería estar Llévame, pues, donde este Espinosaurio falso Vale Una islita, busca una islita Me doy un tirito, espérate, no, es que te voy a dar a ti, te voy a dar a ti Me mareas que te cagas también, vale Yo lo estoy Vetele carne Violín Siempre es nuestro corazón Así somos nosotros ¿Estás preparado? En ti no afecta el que le eches fuera o dentro Me está huyendo de nosotros Estoy huyendo Y puedes hacer Ahora Voy a hacer el volcán, ¿eh? Vale, espérate Oye, es chungo, ¿eh? Es chungo, es chungo Es super narcóticos, muy fácilmente, de hecho Hazlos, hazlos Sí, sí, sí Vale Qué bonito, es super bonito, tío Como le consigamos pillar Vegetta, ¿cuánto hemos estado en el episodio? Vegetta, hay un bicho Podemos coger nuestra furia Nuestros Bueno, y poco se habla de que Que todos los dinosaurios Ahí también, pero si de verdad ha sido un fallo No es cosa nuestra Además puede llevar mucha más carga Hay dos, ¿eh? Hay dos, ¿eh? Hay dos, y este verde flipas Uno cuarenta y cinco A ver el Vale Vale, vale Un poco más Joder, tengo aquí su hocico tú en mí Tengo tiros muy limpios desde aquí Vale, vale, yo lo estoy manteniendo justo Le he dado otra Ahora sí Espérate que te giro 150, como lo hemos visto nosotros Aperado al nivel 150, como lo hemos visto nosotros Ahí, ahí Toma, le he dado un tiro Escucha, es precioso Mañana Si vemos que votáis muy positivamente Continuaremos Con más episodios de Eh... Lleva en la cara Vale Le subimos Le bugueamos Llévale algunas piedras Me gusta mirar En su episodio Así que Sí Sígueme Y tenemos Hombre, un T-Rex También te gustaría domesticar ¿En serio? Sí, claro Si quieres, sí Eh... Vale, vale, vale Pues espera Necesitamos hacer No, no, ahora lo despista A lo mejor un espinosaurio Es pronto, ¿no? ¿Dónde lo tienes? Si te pones Ahí Cerca de mí Ahí, ahí Un poquito más Dentro Un montón de narcóticos Mételos en el emiti Fargan Dime No para de irse al agua, tío Eh... Vegetta Se nos va a complicar Mira, mira Un poquito ahora A ver si se va Si se va Nada Está todo el rato Bordando el río, tío Y aparte Pueden llevar más peso O sea Nos pueden servir para Cuando farmemos metal Y todo En Nuestro Corazón YouTube Te puedo asegurar que Todo sigue igual Así que chicos Pero al menos Nos anima bastante ¿Sabes? Es decir Bueno, se va hacia el tío Rex Otra de las cosas Que tengamos pendiente Fargan, ¿qué era lo otro? Esto lo tengo ya Venga, ya le da otro tirito más en la cabeza Pero... Tienes carne Tienes carne Si era precio Exacto Está meado a nivel El sensor este Exacto Ahí sigue Fargan, pilla a tu dinosaurio Porque ahora nos vamos En bus ¡Ey! ¡Vamos! Uy, que tal dejo Ahora sí Ahora sí que tengo la vida Compañía de nuestra hermosa Fargana ¿Qué tal estás? No, no Es que Es que No quiero que se vaya al agua Intento Echarle por el agua Hicimos un 145 Mira, mira, mira la lengua Llévate al tren Vale Si, le doy en cuanto le des Ay Lo tenemos He dicho muchas veces No me Me cago en la leche bendita ¿Por qué no se aleja? Aquí estoy Bájate el tejado que se vuela Bájate el tejado que se vuela Ves volando despacio Porque es súper lento Vale Vale Supongo que estoy ahora generando Del funeral ¿Esto es tonto? ¿Para tapear ¿Qué te parece? Te la voy a colocar yo Y vas a poner lo que tú quieras ¿Vale? De tus dientes ¿De acuerdo? Lápida Oye No podremos domesticarlo En ser Igual se hace aquí Fíjate Muy probable Muy probable Vale Eh ¿Dónde está mi? Ah, vale Uh, que susto chaval Fargan Estoy aquí Voy He cero todas las flechas Todas las estas que puedo ¿Vale? Vale Y donde ves a los dinosaurios o a casi todos los más curiosos Igual Fargan, ¿y aquí dónde? ¿Aquí dónde? Dale, anda, aquí abajo, aquí abajo Vale, sigue, continúa Nos regalaron el afuera Mira, si te ha reventado un rex, si te ha reventado un rex ya nos lo dice Que es padre, se ha empezado en el 99,9 Pero bueno, va bajando a medida que se va tameando Pero bueno, ¿qué habéis dicho? Ya hemos hecho la mirilla que no se ha servido de nada Fargan 13 me quedan solo, ¿eh? Dale todas, dale todas, ahora te puedo dar yo más Ah, no, ¿lo puedo fabricar aquí? Bueno, vejé, ya lo tenemos Le estoy poniendo la cara a tú que pareces un cactus Vale, quieto, 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 quieto Te llevo hacia él Vale, me lo llevo Pero si está a tomar por saco, hijo Pues mira, ahora ya no De huevo Vale, busquemos Están aquí, aprenda Aguanta aquí Es así Y te diese Para los amigos, bueno, para los no tan amigos Así que Fargan, para ello precisamos De lo anterior Yo no sé Fargan Es súper bonito, vente Mira aquí es señorial Oh 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 Lo creo, quietecito Ahora nos falta el charcoal para el... Espera, espera, voy Acércate, acércate, acércate tú Pues es que te voy a dar a esto Estoy viendo Fargan que se nos olía Pero que te cagas La gente quería funeral La... Imaginaros Lo que llevamos aquí No, es que esto es un... No, Fargan no... Aquí Bueno, pues... Fargan Estos hacen daño, eh Estos hacen... Eh, dormimos un dinosaurio Y sale Estamos de vuelta Acabo de entrar en el servidor Fargan Y así chicos Todos los días Quieto aquí, quieto aquí Bueno, vale, espera Vamos a hacer una cosa Es que estoy buscando la... La cara De lujo, tío Vamos Vamos Que es mucho mejor que un raptor Incluso puede derribar a Rex Entonces, vamos para allá No puedo hacer más Fargan que me estoy cayendo Fargan, por favor Me he caído abajo del todo La verdad que es precioso Vale, vale Empieza a disparar, eh Me llevo tu movimiento naranja, ¿vale? Para que luego lo uses tú No, no, no le voy a poner... Coger charco aquí Hacer... Agua, no, agua, no, agua Que vaya, que vaya viendo Que se vaya para allá Vale Vamos a hacer de hecho dos lápidas, Fargan Porque... Una de las muchas lápidas que habrá en este... Chao Chao Fargan Fargan, llenas, llenas Yo quiero, yo quiero el carnotau Que no sirve para nada Porque diréis, igual cobráis más No, porque fíjate que le he metido unas cuantas Pues sigue, sigue dándole Vale Este va a ser su... Otro en la cara Me ataca otra vez Exacto, su pica Un 15, genial Ahí está el volcán ¿Escucho cómo ve la cola? Parece que sí Le disparo Sí, sí, puede Un 15, un 15, pero... Claro, pero luego lo puedo subir Lo acabo de aprender Pero creo que se fabrica ¿Tien? Pues que la gente no diga Es cu... Para que se le hacia la izquierda Me da cosa que se le el agua, me da cosa que se le el agua, eh Quieto, quieto, quieto Eso sí En el volcán ya sabes lo que nos... Dar caca por casa Mira Te la voy recogiendo Ya te he recogido dos cagadas Te les... Siempre en nuestro corazón Y a dientes He flipado Me sale el daño Pero me sale la sangre ¿Sabes lo que te digo? Vale, vale, entonces sí Entonces el estado Esos objetos que se están conservando en perfecto estado Tenemos un... Dar un tiro Fargan Cabreale un poco, anda Vale, espera ¡NATUR! ¿Qué? Un... Hola Cúbrete Bueno, miniatura tenemos, eso sí Mira, ¿sabes? Uy Esto, tío, sabe Además los tíos se nos han dicho Vale, vale Voy a parar aquí Espera Fargan, me cago en la leche Vale, genial Si se cae en una de estas piedras Aguántame aquí Fargan Listo Venga, me paro aquí Ya está, le da otra Podrías haber acercado tu dinosaurio un poco más al de atrás Para tener ese hueco cubierto O sea, que la mira solo vale para poner bales O que queremos hacer en nuestra casa Sobre... Diferente Él, él siempre era tan amable con nosotros Fargan Vale, vamos a poner la... Pero luego va a ser así de adentro O luego más veloz ¿No? ¿Qué tal no, nene? Demuéstralo 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 Como utilizas el gancho Super bonito, tío Es decir Está echando un vistazo a las estadísticas Y tampoco es que te creas que... ¿Sabes? Es decir Se supone que es mejor Bueno, el carro es 145 Pero si tenemos 200.000 arco A ver Fargan ¿Dónde? La parte de abajo ¿Dónde estás Fargan? No te... Bueno Que la gente no... Los dioses nos compensarán Fargan Si ha sido un fallido Luego los alejamos Esto... Quieto Es muy mal Escuchas Fargan Pero muy, muy mal Tío Damear el dinosaurio que Fargan no pudo... ¿Estás sobre el agua? Sí No me gusta Mira Fargan La mira Que no se nos olvide Ahí, ahí Uf ¿Sabes que podemos...? ¿Qué? Este red es el nivel fija, eh Los más veloces son estos Los teranodores son más veloces ¿Y por qué la gente estaba tan empeñada en que pillásemos? Vale Lo bonito que es ¿Y cuánto tanto se ha gastado? Pues... Más de... Buenísima ¿Te he dado otra? Eh, me quedan... Bien ¿Te gusta? ¿Y ese 55? No, el carno, el carno ¿Os ha bugueado? Que puede ser... Pero bueno Vale, pues nada ¿Va a costar tamearlo? Sí, sí Tú te has empeñado Dos episodios buscando el mejor Argentavis Solo para ganarme Y lo voy a decir Perfección exacta, ¿sabes? De todas las cosas La verdad Es que no es perfecto Voy a ir a mí por un espino Para hacer, te suelto Sí ¡Vegeta! ¿Vale? Si esto... Vale, buscamos carnívoros... De hecho, sí Vale, genial Vale, me lo sigo yo Aléjate ahora, aléjate para que... No, pero no me sueltes aquí en medio Si puede ser No me sueltes Que te estoy viendo Fargan Me gusta donde van a acabar Están viendo su lápiz El humo salir Lo veremos Te sigo durmiendo, eh Vale Así que si se queda bajo el agua No pasa nada Furia morada Deberíamos ir a casa a hacerlo Si ir a botanmear otro Esto, tío Que fallo de la leche Te lo digo, en serio Vale, quieto ahí Perfecto Vale Qué lástima, tío De verdad que esto... Sigue la lápiz Tras tanto Voy a explorar Por si encuentro algún dinosaurio cercano ¿Vale? Este ha sido más pólvora, ¿vale? Y ahora... No, 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 no Ahora sí Ahora Vale Uno del 150 Sí, pero este no sé sé qué dinosaurio es Este... Súper potente de ataque Vamos a llevárnosle Vamos a llevárnosle Este episodio... Argent... ¿Normales? Pues puede ser Puede ser No tengo ni idea No sería tan perfecto, ¿no? Bueno, pero hazlo, hazlo Vale Y justo... ¡Para, para, para! Nada, nada, sigue, sigue Play ¡Chao, chao! Escucha, que no me dejan entrar en el inventario Te dejan... Sí, pero es complicado porque... Sí, sí, mira qué lenguas ¿Puedo aplicar ahí? Sí, ya está Tengo la montura de Argentavis, Fargan Vale Vale, vuelve otra vez No es normal Vale, sueltamente llevo yo Con... Movimiento naranja O conduzco yo, conduzco yo, Fargan Conduzco yo Vale, conduzco yo No sé cuánto necesitamos Bueno, el nivel 55 Vale, vale, me vale Y le coloco la montura ¡Wow, Fargan! ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El mío, el mío no quiero que sea, Piolin Es demasiado... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las hienas, tío Que no la... Al Rex Por detrás Sí, sí Cuello a... A más dinosaurios Por ir a todos al final Da igual, ¿no? Da igual lo... Mi episodio yo lo planteaba como algo sencillo Pero... Mata Este... Este... Lo estoy quieto, ¿vale? Es muy bonito, eh Te lo digo en serio Aquí me paro Ocho tengo Vale, Fargan Le seguís Ah, vale Perfecto Nos quedamos quietos Entonces no hay ningún problema O también puedes hacer una cosa, Fargan Pero bueno Esto encima Fargan La tengo equipada La tengo... Aquí nos despedimos Cogemos metal Y nos vemos En el siguiente Que me caído Lo ha matado Espera, espera Me acerco Carga al Rex, eh Vale Podría ser uno muy bueno Para nuestra... Déjale, déjale Para nosotros ¿Qué? Vale, eso es bueno Tiene una mala noticia Eh, bueno Qué guapo, tío Es precioso Espera ¿Cómo le cambio el nombre? Eh... Te he dado tiempo Faro a mí, eh Ya, ya, ya Estoy quieto Vale Cuando veas que se vaya acercando Te vas alejando, ¿vale? A ver, pues a ver, nivel ¡Eh, 140! Yo también Yo también la tengo puesta He perdido todas las balas ¿Eh? No, no Si es que estamos en... Eh, ¿y eso qué es? ¿Un Argentavis? Ya hemos evolucionado, ¿vale? Pues ahora solo lo necesitamos Tío, de verdad Qué mala suerte tenemos Te lo digo en serio Este, este ha sido Este ha sido Ya me va a estar 200 Llevenos Exacto, exacto Sí, te lo llevas Que se quede el carno aislado Vale Fargan, aguanta Perfecto Vente conmigo Píllame si quieres Como... Oh, chaval Con un franco, ¿eh? Hay un bicho Un bicho en ar que dice Si quieres tamear Bueno, potente Vale Entonces, no vamos a optar todavía por un Ren Está súper empeñado No, no No, los veloces Vale, vale Vale Y encima la roca Aquí lo podemos... Allí ya se sube un poco Que mire el nivel Venga, va a ver Hemos salido del agua Estamos a puntito de salir del agua, sí Luego, escucha, escucha Luego no te quejes Cuando me digas Por hecho que sí, ¿no? Esto a la izquierda Izquierda Vale, pues sigue, sigue para ahí Vale, acércate Vale, perfecto Con esto, Fargan No podemos fallar Oye, de verdad Que hagan el crimen Concluimos el funeral Mejorando todavía, ¿eh? Más, Fargan Es difícil, pero... Incluso podría hacer así No lo sé Yo dejaría que saliera afuera Vamos a... Vamos a perseguirle Tío, qué guapa la mira, ¿eh? Está chula A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Pero escucha Que yo no la tengo equipada ¿Por qué? Y el que va ahí delante Es un mega raptor Ya, pero me mola más el... ¡Huevones! ¿Qué somos? ¡Ambas! ¡Ambas! Por encima de los árboles Sí, parece... Luego es más veloz Porque se supone que la Argentavision Como en tus episodios Siempre se nos lía En cambio, en los nuestros Tenemos que hacer... Aquí, aquí tenemos todo el tema De la... Sí, algo más Mira, por ejemplo Yo miré a donde los triceratops Aquella esquinita de allí De los triceratops ¿Qué es? Un carno Un carno A ver, nivel No, la... Mala La mala es que... Hazlo así, Fargan Perfecto Ya verás ¿Qué es? ¡Ostras, Fargan! Vale, ¿Cómo es el... Este del Argentavis? Es decir, la montura Yo si doméstico un tirres Tienes un tirres Todo flama Eh, tío Estoy en casa contigo, eh Nivel 150 Todos guapísimos Vegetta 777 En un directo Muy bien Ahora mismo Tiene más nivel que él Claro, claro, claro Igual cuando llega al nivel Que el otro Es flipante Siempre Más grandes Personas Mejores Se supone que estos son más veloces O algo Porque la gente Eh, que no se vaya para el agua Adelántale Adelántale Vale, vale, vale A ver, ya le estoy dando en el lomo Ya me... Me ha craseado, me ha craseado No me digas eso No me digas eso Que me estamos volando hacia... Me estás llevando volando Subo un poco Vale, mira Bueno, pues vamos a buscar A ver, yo llevo 40 narcóticos ¿Cuánto llevas tú? Yo llevo 37 Hay unas hienas Fargan Que creo que son Primo hermano de Jesucristo Porque... Nada, tío, fallo Vale, quieto Fargan Eh, tú quieto Busca de grande el misterio Escucha, no es normal Media vida, eh A un boca de carno estoy Del 99,3 ¡No puedo maniobrar! Fargan, que justo se ha levantado Ven, ven, ven conmigo Ven conmigo Puedo hacer una mía Tiene el conductor Fargan, chicos Lo estáis viendo, ¿no? Si es que de verdad Que tienen que dar... A ver, voy a mirar A ver, busca, a ver Puede que sí Pues tío, no es porque en el volcán Están todos los carnívoros Ahí 100% hay carnos Acabo de ver caer ahí Me vale el nivel 50 Quieto, quieto, quieto Fargan Madera, lo tenemos todo Tenemos charcoal Y lo colocamos Por ejemplo Sígueme, anda Vale, pues ya está Eh, he podido hacer 40, ¿vale? Vale, pues... Vale, Fargan Pues unas palabritas Y... Sí Ala Es el río, tío No lo entiendo Se aleja un poco Me gusta el mega raptor Que hay ahí No, es que he sacado Con cuidado No me disparen más Que me duele Vale Eh, te las meto Métete en el inventario Hay un raptor ahí Vale Están vacías Pues está en llamas, eh Esa llena Esa llena Esa llena Tranquilita Toda una cosa Que se llama charcoal Irán ¿Para qué? Porque hoy Bastante fuera Le está pegando un... Creo que le está pegando Un raptor a... Esto lo aprenderemos Más adelante Vale, Fargan Traemos a los dinosaurios Para el gran fun... Y que la gente Y que la gente diga ¡Wala, tú! ¿Qué es eso? ¿Qué miniatura más flipante? Lo siguiente Como cabeza Sí, 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 da igual Sería una lástima Que hiciese ¡Un carno! ¡No nos vengamos! ¡Guau, chaval! Con el arma llegas, eh ¿Vale? Vale A ver Venga No me interesa Y este de la derecha ¿Qué es este? ¡Fin! ¡Oh, qué! ¡Oh, los huevines! Tenemos enseguida Que tenemos un argentavis Salvaje macho 145 Exacto Yo le llamaría a Piolín No, a Piolín le voy a llamar al mío No, no tengo Dale de comer Dale de comer Vale, ha salido un poquito Bien Sigue saliendo bien, Fargan Espino Venga, Raptor Está a punto de pillar Escucha, Fargan El espinosaurio Puede ser muy top, tío Eh Haz todas las balas Que pueda, Fargan Y yo mientras Visto, la Fargan Las tengo, las tengo Escultarlo con los dioses Vale, a ver A ver si puedo hacer una miniatura Con la argentavis ¡Oh! ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto que hay encima de la piedra? Un resuelve Vale, está en lugar El argentavis lo que contar Y ahora Y ahora disparamos al cielo Disparamos al cielo Fargan, hay que esperar al cielo por ellos A ver 40 48 Vale, necesito que me vayas a por él Voy Ostras, espera Eh, a ver Eh, a ver Es un nivel 50, tío Yo creo que sí Deberíamos Dale Es Persona Hasta aquí El gran funeral Eso será más adelante Pero vamos a optar Por un carnotador Le he dado otra Vale Se cabrea Se toma su wikis Se toma su wikis Dear ¿Quién es esto? Pero vamos a ver Eh A ver ahí Buah, chaval Los que hay Fargan Vale ¿Y esto qué cojones? Vale, se va Deja de que él Vuela sobre él Para que yo le pueda disparar Cargarlo mucho más Qué bonito La vida dura Bueno Que Fargan se le ha querido jugar Vamos para allá Ahora luego Charcoal Precisamos De charcoal Sin más Y sería esto Fijaos Cemento Hemos tameado Hemos intentado Arriba Las vallas Y Argentavis Pon Argentavis Pon Argentavis Uy Tengo que poner un nombre Fargan No sé cómo le llama FIOLIN SILAR Que verde Es que según lo miras Es de un color o de otro ¿Eh, Fargan? A ver ¿Qué vas, Fargan? Antes de los episodios Una cosa No, no, para, para, para Hijo de la parte de abajo Parece mentira Que tú no vivas en la misma casa que yo Dejale que se vaya el carno Que nos persigan todos los carribos Vale, vale Pégate un poco más Vale, vale Aguantamos Lo Y le ando contra el Rex Pues ya sabe dónde acaba Le he dado en la cabeza, creo Puede ser Eh... No lo sé ¿Qué os teníamos? Vamos, eh... Vale Al mío Bueno, ya viene un... Se apunta un escorpión a la fiesta Porque le encanta, eh Sí, pero a la misma Lo vas a comprobar No estoy yo muy seguro de esto Vamos a ver Despacito, muy bien También vamos a ir a por dinosaurios ¿No, Fargan? Va a ser un episodio Exacto Súper completo Porque en el capítulo... Me están estirando desde un montón de distancia, eh Sí, pero es que ahí también veo más... Pues tira, tira, tira por la orilla No tenemos prisa Tira por la orilla Te lo has pasado Te lo has dejado atrás Por aquí había un mega Mira, ese es Yo voy a dar al mío ¿Vale? Este es un... Este es un... Vale, vuelvo... Vuelvo a por él Sí Los que les puede pasar Si se vienen con nosotros Exacto No, que aprendan si no la gente... Supongo que tendrás que... Nos vamos a... Eh, Fargan, un... ¿Escucha? ¿Qué? ¿Quieres un... Te veremos con su... Pero tendremos que ir un poquito bajos Para ver qué dinosaurios hay, ¿no, hijo? Sí, claro 145 Le pongo un tiro en la cabeza En la cabeza Me deja Fargan, tío Sí, señor Que vayamos viendo, ¿vale? Me parece bien Así que necesitamos... Y también tenemos que hacer... Eh, nos decía la gente Que tuviésemos Argentavis, Fargan Giro Vale, no sé... No sé si le estoy dando, eh, tío Nada, ¿no? Le podemos también dar igualmente Mmm... Vamos a quedar sin dar dos tranquilos Otro Vale, y tú me dijisteis... Anda, que se mueva un poco Fallo Dale un tiro, dale un tiro, Fargan Por lo menos Oh, oh... Tienes que arrastrar la... 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 Vale, disparale, vale, disparando Hasta luego, Fargan Me quedan 22 dardos, eh Pero es que... Vale, voy... ¡Jua! Ya estamos de vuelta Y atentos Porque le quedan dos... Que se va para el agua No, 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 no Por favor Nuestra Ah En la que entramos ayer Vale, chicos Importante Que apoyéis el funeral Porque si no... No des... Fargan Eh... El carnot... Aquí tengo un carnotado Acaban de matar, tío Eh, que se ha escuchado... Les suena las tripas, eh, Fargan ¿Cuántos dardos podemos llegar a hacer? ¿Todavía? Todavía podemos hacer unos cuantos Puede... Le llevamos a... No Vale, se da la vuelta Gírale Hasta... Eh... Hombre, un tirre, sí Pero un tirre... Hay que quitarle de aquí también Es muy pesado Vale ¿Para qué queréis un charcoal? Para hacer... Charcoal Que huya pa' allá Que huya pa' allá Que huya pa' allá Perfecto, perfecto Está bien El charcoal Que sí, por lo menos esto está bien Que tampoco hemos sabido de usarlo Y el funeral Un poco sabroso de carno No, no, Fargan Eso no va a pasar Vale Muchos se nos... Los dardos Una cuenta pendiente No te confundas En la lápida Exacto Bolín, violín Cada uno le lleva a una forma Mira, vuela poco, vuela poco Tranquilo, vuela poco Vuelve despacito Muy despacito De hecho, de hecho No le vamos a llevar a la otra Es que creo que fallo, tío Siete dardos, pero... Ahora te lo meto Te lo meto yo Copica Ah, vale Y a mí la tenés copica Velo disparando Mientras te llevo detrás de él Súper bonito, macho Queda por él Quieto Espera, doy la vuelta, Fargan No, no se puede buscar la... Se va hacia la lava No, 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 no No, 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 Karlo, Karlo, Karlo Lo que vamos a hacer... Bueno, aquí tenemos el artefacto Que conseguimos En la cueva anterior La primera cueva... Sí, 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 sí Este es muy bueno Déjale que este cargare el deck Encima es súper bonito Vale ¿Qué ibas a conducir tú? Escucha, la cosa está en mi arte Hemos dicho que queríamos Estar aquí A todo Entrar a ti No Sí, porque era súper bonito El bicho, eh Y un 145 Estiéndole en cabeza ya Vale, hay un problema Y es que tenemos un raptor ¿Cómo me gusta? Esto es perfecto Ya, venga Hazla ya, la miniatura No, voy a esperar a que la coma un trozo Es un argentavis Bueno, los argentavis Hacen más daño Para... Para pelear Son mejores Que no se meta el agua Vale Eh... Peligro Fargan, confía en mi Otra que le doy Vale Se cabrea parece Se va Sí, se va Esta vez ¿Ves qué sencillito? Vale Sí Sí, sí Muy cerca Lo tengo aquí Lo veo Ahí Si le doy de comer entonces Me tengo que poner mirando para él Y entonces Sí, sí Es un mega raptor ¿El que va ahí delante? Sí Perfecto A ver Le sigo dando en la cabeza ¿Eh? Sí Y... No, no El elefante no lo quiero Pero mucho Opuesta Y ahora meto los... Hacemos Y primer artefacto Que conseguimos Tenemos ya todo Le he dado otra Vale, es que le doy Pero como que no Eh... Sube Izquierda 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 Tocaditos Uno o dos Fargan, ¿dónde estás? Este, este Este también de la cabeza roja Este es el que siempre Bueno, es un... Concavet... Tendría que complicar, ¿no? Va a soltar en una zona más... Vale, un momento Fargan Porque... Sigue dando Oye, ¿quanto aguanta este hombre? Por encima de los árboles mejor 145 Eso ¿Sabes? Gira un poco Si quieres en círculo Para... Que lo que sí que voy a hacer Va a ser Dejar... Entrando a cuevas Para conseguir los artefactos Necesitamos un dinosaurio Ya potente Un carnívoro Gracias No, no, ha sido un árbol, ¿eh? Vale, te sigo Escucha, sube por... Si no, también me puedo quedar con esto, ¿sabes? Ahí, el arma La he vuelto a poner Otra vez, para el agua Venga, pues nada Le gusta el agua Vale, ya me quedo sin esta, ¿eh, Fargan? La miniatura idónea Ya estoy aquí, Fargan Si puedo, no me dejo ¿Te has fijado que la lengua no te gire demasiado? Estoy esperando a que coma el último bocado Y... No sé, ¿eh? Pero, ¿qué animal es este? Este yo creo que no se lo explica Pues... No, no, no ¿Avanzo? Le he dado en... Vale, quieto Vale, esto va a ser un argentavis Que te cagas Ahora... Justo al lado No te alejes Es mejor que el petrolerodón este, ¿no? Sí, 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 sí Creo que le he vuelto a dar He visto la sangre, pero no veo los... ¿Tolodinosaurios? ¿Tolodinosaurios? Una llena ¿Verdad? ¿Te has caído solo? Me voy a bajar del tejado Una gracia, de verdad Capida más aparecerá aquí si no dais a like Exacto Entonces, chicos Os vamos a seguir Vale, de momento estamos esperando Oye, que me he fijado que a la luz del día es mucho más bonito Eso sí, también es súper bonito Vale, te lo llevo Ahí, ahí, ahí Vale, llévatele, llévatele hacia... No, hacia derecha Hacia derecha Parece que se va, parece que se va Parece que huye Ponte sobre él En un segundito Vale, Fargan Pues, eh, trae algunos dinosaurios, por favor No, bueno, te puedo dar los míos Eso no hay... ¿Qué nada, qué nada? ¿Qué se me ha quedado bloqueado esto? ¿Se me ha quedado hacer el juego? Chicos Ya... Siempre y cuando consigamos... ¿Vale? Controla un poco también los animales que tenemos justo debajo nuestra, ¿vale? Tienes que traer uno a uno A lo mejor tenemos que cortar el episodio y seguir en el mío Trae el dinosaurio, ¿sabes? Sí Pilla la miniatura que va a comer ya, corre Ya está No, ahora cuando comas levantará la... No sabría yo qué decir Te le voy siguiendo perfectamente para que te ataque Y giras Viene... Primero que... Eh, está escapando Vale, eso es buena señal Te puedes ir disparando, ¿eh? La pérdida de violín Un dinosaurio No, bolín, bolín Que parece que ahora el tonto viene a... Para, para Te voy diciendo yo cuando paras, ¿vale? Vale Vale, le he dado en cabeza otra vez Disparamos ¡Tú! Lo bueno es que nos persigue, ¿vale? Vale, vale, vale Quiero a la gente avís, Fargan Venga Vale Y además es esta, es esta, es esta Otra que se lleva... Vale, aquí Guardado a mí, ¿eh? Claro, claro Es que tengo que estar muy encima, Fargan Cementerio ¡HOLO! Espera, espera Que venga por nosotros Se está durmiendo ¡UH! Es un her... No es un carnívoro del todo Buenísima Ah, pues genial Vale Estoy yendo, siguiendo Cambio, 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 cambio Intercambio, deprisa Zona peligrosa Nuestro... Terranodón Ahora mismo Pero claro Eh, no puedo comer Si me tienes agarrado A mí Ahí, un poquito más ¡Ay, una lápida! Un segundito Madre mía Y ponle el nombre De Bolín, por favor Escucha No es normal lo que hacen Tenemos un elefante Pero tío ¿Cuánto cuesta este hombre? Buenísima Buenísima, Fargan Vale, Fargan En medio de la noche Salimos a explorar Lo desconocido Siempre nos hemos Os queremos Siempre en nuestro corazón Vale, Fargan Tonterías aparte Ahora sí que sí Oh No, está inconsciente No, no nos deja tamearlo Qué emoción Se camufla con el verde del bosque Es muy bonito Dark Survivark Así que de vosotros depende Y de verdad que os decimos Que es súper importante Que dejéis un pequeño ¿Lo matamos o lo matamos o...? Pues es De vosotros depende Pero ya fue un malvado jugando ¿Está bajando? ¿Por qué baja? Espera, le disparo, le disparo Le disparo Le disparo Vale, vale Ya está, ya está Está perfecto ahora mismo Vale Te tienes que arriesgar Vale Buscar un nombre En esta zona Ahí lo llevas Y esto dirá la gente Para hacer algo bien Lo hacemos bien, eh Y ahora me doy la vuelta Esto me lo estoy flipando yo solo Sí, pues Para un carno Para un carno Estoy yendo con tu oeste, eh ¡Uh! Vale ¡Uh! Estoy enseñando alguna de las ¿Quieres? Perfecto Perfecto, genial Vuela por encima Que se vaya a las rocas Ahí está Exacto Damos al blanco Al mío Al de Vegetta, dirás Porque lo podemos sacar del agua Vamos a hacer un último intento, ¿vale? Se dedica a generar carbón ¿Vale? El carbón Bolín Igual lo sacrifican Así son los dioses Qué malvados, eh, Fargan Qué malvados son los dioses No hay problema ¿Cuál? Cuando pon Nivel top Nivel top Exacto Hombros ¿Sabes? Bueno, tus patas Voy para allá Hoy Un nivel de basurilla Bueno, 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 bueno Que al final Está como No sé Aunque este es como acuático, ¿no? Sí, 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 sí Igual Este carno Es potente También que Rex Está intentando matarnos a nosotros, eh Cuidado En el volcán En el volcán está todo Todos los carnívoros Perfecto No, agua no, agua no Dale Mira, ¿veis? Ahí hay un carno Mira, un carno blanquito Que está pel... Es que es súper bonito, chaval Tú y yo posiblemente Seamos mucho más No huevones que leones Eso es cierto Pero escucha Eh, así es la vida Vegetta Vale, ahí Que nos persiga Que nos siga desde Desde poca distancia Lo puedo subir luego Es muy bajo, es muy bajito, eh Pero escucha Yo iría por uno más tocho, eh ¿Sabes? Es como blanquito La verdad es que está súper bonito Y además Una efectividad de tameo Vale, perfecto Perfecto Y ahora Un momento épico en la historia Vale, Fargan Acércate un poco Y ponte Ah, ahí Oh Oh Pero te gusta Sargentavis Sí, 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 sí Y además Fargan Hola Vale ¿Qué tal, Vegetta? ¿Dónde pueden estar los carnos? Aquí, aquí Sí, aquí He visto uno antes Una cosa así Debería la más Rápida justo aquí ¿Vos deberíamos...? Exacto 150 ¡Qué asco! ¡Qué asco! De verdad Tenemos que fallar estas cosas Vale Dinosaurio ¿Qué violín se merece? Bolín Las palabras las dices tú Yo soy el músico de... ¿Tú? Sí, lo había cogido yo Vale Perfecto Y nos vamos Vale, le he dado otra... Cuidado que me pongo en Rex Lo muerde Vale, y ahora si quieres Acércate Aléjate un poco Mejor llévate tu dinosaurio, ¿no? No, es que tenía que subir Y no quiero que acer... ¿Veis pegando tiritos, eh? Claro, entonces Acabas de flipar en colores Muy bien, muy bien, eh Vale Vale, vete acercando Yo le voy a dar un tirito más Daño que flipas, eh Ahora que hacemos Una mini transición Y esperamos a que... Mini transición Voy a comer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te solta, te solta, te solta Quieto ¿Te he pillado? Dios, pues nada Tenemos que alejarlo un poquito más Tengo un problema, Vegetta Y es que... Probablemente, entonces Mira telescópica La hacemos Y es... A ver si me puedo pillar, hijo mío Problema Me tiene Busquemos por aquí Esto Carne y narcóticos Se nos ha quedado en una roca Que nadie puede venir aquí A tocarnos Perfecto, perfecto Se va de... Porque es como blanquitos Descansarán nunca en paz Así que dejad un buen like Si no cortaremos el... Por Dios ¿Me puede sujetar? Estoy aquí abajo Voy a correr un poco más Y... Es cierto, pero bueno No pasa nada Un Rex ha comido a tu carno No me lo creo Sí De hecho ha sido un... Un Brauquiosaurio ¿Quieres que conduzca yo? No, izquierda ¿Dónde? Izquierda Es... Y esperamos a que se tame Vale, pues chicos Volve... Perfecto Que la gente ponga sugerencias de nombres en los comentarios ¿Vale? Concreta Osalaya Esto no es un espinosaurio Quiero el Osalaya Fargan, ven a buscarme a casa Y... Cuidado que me mata Me mata Cuidado que me mata Sí, 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 sí Vale Otra que se lleva Fargan, Fargan Ponga sugerencias en los comentarios Ah, lo veo el metal Olo, 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 olo Vale, pues aquí nos vamos a quedar contentos Fargan Porque en el anterior episodio Tuvimos una gran pérdida La... Espérate, no me dispares a mí Vale, que estoy... Que me baje Cuidado de niveles, ¿no? Que tarde más Sí A ver No salga del agua Chicos, imaginaos Lo que está tardando Lo que llevaremos aquí esperando ¿Sabes? Para que os hagáis su... Para que Vegetta El volcán está todo ¿Eh? Al final nos vamos a generar Recursos para crear ¿Qué es? Uf, qué guapa está Aquí estoy... Estas cosas que quedábamos pendientes Fargan, se ha calentado Se le ha ido calentando La boquita Vegetta, ¿eh? ¿Qué somos? ¿Leones o...? Bien, despacito Un poco más que me ataca Vale Voy a por él Espérate Pues no le podemos sacar del agua, tío Pues suficiente Viendo un dinosaurio muy extraño No, necesito narco berries Para los narcóticos Que podamos Vale Buenísima Sacamos la línea de nuevo El tío perfecto, ¿eh? Bueno ¿Eran gran? Fargan, ¿sabes qué? La... No, no hace falta Vale, quieto Le he dado Quieto Y ahora se levantará Fargan ¿Tío? ¿No? Voy a tamear este dinosaurio Eso para empezar Podemos jugar a este tío Vale Que siga, que siga, que siga Dinosaurios, a ver Acuático, ¿no? Como... La bala Para hacernos los... A ver si lo encontramos A ver, ¿qué es esto? Corazón Madre mía Fargan Lo tenemos Cinco inconsciente Lo tenemos todo Volvemos No sé Se va a pi... Se va a pi... Fargan, ¿qué? ¿Nos sigue? No Creo que está huyendo de eso Creo que está huyendo Le he dado Vale, entonces Cuidado... Vale, no tenemos narcóticos Necesitamos narcóticos Vale, un... No quieres... 72 niveles más Se te va a quedar Bueno, bueno, bueno ¿Un espinosaurio? A ver, a ver, a ver el megaraptor Esto es un espinosaurio, sí Y no quieres... Que baje, espérate No quiero que bajes Qué bonito, qué bonito Mira qué bonito es Es precioso, es precioso Sigue para allá Muy bien, aquí Estoy muy caliente hoy No sé por qué Venga, otro tirito en la cabeza Vale, esto... Esto de aquí abajo son... Vale Perfecto Acceder al inventario Bueno, primero accedemos al inventario Eh... Le doy las espinas Perfecto Esto se supone Que se pone en nuestro ar... No, otra vez Vale Al lado de los lobos Pero me sueltas Ahí estamos No, te voy a soltar aquí Pero sí me has soltado dos horas ¿Puede? A ver No me deja entrar en el inventario, eh Fargan Sí, sí, te sujeto, te sujeto A ver, tengo una buena hecha Mejor Vale Vale, nos sigue, nos sigue, nos sigue Perfecto Nos sigue, nos sigue Hacele el 45, Fargan Hombre, no me he movido Si la gente lo está viendo Bueno Hoy tendríamos el funeral Y ahora Le doy Efectivamente ¡Ya está dormido! ¡Uh! Le doy un tiro Vale, vale Ahora sí que está cabreado Venga, ahora viene Ahora viene Buena ¿Otra? ¿Otra? ¿Esta? Vale, Fargan ¿Qué gran persona? Es un dinosaurio Vale Continuamos En como ¡Oh, no, 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 no! Buenísima Madre mía Violín Bolín Lo necesitamos Para hacernos las balas Para el rifle Que a su vez Necesitamos Necesitamos Ya sabéis Que tenemos que ir ¿Estás preparado tú? Avísame donde quieres Ese lobo Ese lobo no me gusta Vale, este lobo Volcán Hacia el volcán Hacia el volcán Buenísima Tiro en cabeza Espera, vas a subirlo Por aquí Tiro en cabeza Wow, Fargan Es muy bonito La verdad, ¿eh? Ya le he Ahora No me deja, ¿eh? Necesitas que vaya por algo A casa Necesitas que vaya por algo Perfecto Con eso tenemos ¿No? 37 balas Para un carno Para un ¡Cómete encima! ¡Pero si estoy quieto! Vale Abajo Suéltame ¿Espinosaurio? Eh... Vale Venga Lo podemos también dar ¿Se ha vuelto tan loco? Con la mía Esto por aquí Perfecto Y lo ponemos ¡Ah! Y bueno, de toda la vida ¿Qué le fue en el agua? ¿Va contigo? No O huye 60 Vamos a buscar otro Podemos encontrar otro mejor A ver Vale, ¿cómo vamos? Avísame cuando estemos fuera del... Vale, hay unos raptores ahí abajo ¿Lo ves? Te alejas un poco Es un poquito abajo Pero te lo digo Vale Lo mantengo Siempre le quisimos Siempre Estar pillando un poquito De la madera Y... Y ya está Nada, tío Es que Si no me sale el indicador de daño Es que no le he dado La buena es Que no tenemos A pegarse Subir hasta allí ¡Pua! Venga, tú sube con el gancho, tío Que tú puedes, tío A lo mejor nos compensan Con ese mismo dinosaurio Vale, quieto, quieto, quieto Vale, alejate fuerte Ahí, perfecto Ya está, ya está Ya está A por el carno Vale, estoy con el carno En cabeza Buena Recuerda alejarle Recuerda alejarle La que se nos va a liar aquí De dinosaurios Mejores parasaurios No cobramos nada Si para lo que me utiliza Es que se haya bugueado, ¿eh, Fargan? Vengan a por nosotros, ¿vale? Dejale que se vaya el carno Me va a decir Mira que Yo no vivo en la misma casa Vale, estoy mirando Y he visto un blanco Cuidado, ¿eh? Un carno blanco Que le está reventando al red Nivel 145 Se le coli Yo siempre lo llamé violín Vale, por favor Que caiga la gente Aquí vienen todos Es que no es un carnotauro Pero es una cosa extraña Espérate, a ver Es argentino Mira, mira, mira Metal, metal Vamos a pillar esto Ya que estamos Gua, chaval Está súper guapo Está muerto Me cago en la leche Escucha Es que no sé Si le doy Fargan Si no Vale Quieto Hay un problema Hay un cae por la roca, ¿no? No te preocupes Que ahí, Vegetta Que ahí está muy bien Lo podemos hacer, ¿eh? Este sí que lo podemos hacer Anterior Oh Que vaya agua Fargan fue un gran dinosaurio Pero bueno, chicos Importante es lo siguiente Os dije Davies Argentinus Oh Lo podemos llamar Argentinus Oh, que lástima Necesito Agua no, compañero Agua no Se va el carno Se va el carno El lobo no sigue, ¿no? Vale, sí Pero es chungo, ¿eh? Al muerto Vale Tenemos por un lado a Violín Fargan No Bájate el tejao Bájate el tejao Están en el arma Están en montarlo Tamearlo Hombre, estoy Vale Vale, sería la super leche Llegar al carno Vale, Fargan Exagerado, ¿eh? Fargan Pues nada Llévame, Fargan No te vayas Para el agua Asqueroso ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Vamoo! Agua no, compañero Vale, tengo otro Lo puedo meter en el inventario del bicho Yo ahora, ¿vale? Vale, espérate Que voy a por él Y nos paramos Y pilla me en tu... Aquí el artefacto Por si se nos olvida, ¿sabes? El artefacto Vale Se va, se va Otro en la cara Creo que estoy viendo de entrada Una cueva, chaval Encima Ha muerto Venga, abajo Y en la roca, encima Que la gente lo vea Que no es que hayamos sido tontos Sino que, oye, mira ¿Os ha quedado así o...? Tenemos que tener uno Nada, tío Muy cheto, ¿eh? Vale, argentino Huevos aquí Y un montón de carne Y tal Y el próximo día Mañua se le sale Vale Fargan Dime Cúbrete ¡Je! Muy buena, muy buena Vas a traer a todos los dinosaurios aquí, ¿vale? Vas a colocar otra lápita Fue un nervioso, chaval Con lo bien colocado que tenía todos La vegeta, pero si te... Irá generando solo madera, ¿no? Sí Vale Entonces, he hecho esto Escribir Bolín Violín Un boca o le queda, ¿eh? Un boca o vegeta Madre mía Le tenemos aquí Despacio Vuela despacio ¿Qué es este dinosaurio de aquí? Sí, sí, argentino Acabece y será el momento perfecto Para la miniatura Vale, para que nos siga yendo Que no pierda... Que no pierda el agro Que apuntao Si es que nos preparamos los episodios antes Que te cagas Mira, la mira La dos argentavis Argentino Por nosotros Este tienes que volar, ¿eh? Vuelo, 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 vuelo ¿Me ves? Vale Porque... Vale, pues se ve Tiras Vale, se va, se va, se va, se va Uye Pues venga, sigamos Porque encontraremos... Encontraremos más tochos, ¿sabes? ¿Qué va? ¿Puedo hacer el humo? Cinco Vale, vale Un argentavis Discuso No, es que la gente... No, es que no debería dejar hacer el alimentario y meterle carne Esto es carni... Aguantamos Le darnos balas Entonces uno de ellos es esto Vale, y Fargan, ¿cómo se usa? Porque yo he metido aquí la madera Serios Vamos a... Que nadie está perfecto Tengo un dinosaurio muy chulo Pero no creo que sea... Tú crees que es el sarcosaurio, ¿no? El red se ponga con el raptor Vale Fargan Sí, ese 145 Y tenemos otro ahí más adelante Un car... A ver, no puede ser esto Que no te acerques a mi argentavis Te lo aviso Para hacer carbón Vale Tengo que decir que esto es una parrilla Que lo que hace... No le he puesto nombre Pero espera Ponte a mi lado, Fargan Que ahora sí la miniatura mola más así Fargan, ven, ven de prisa Dientes Siempre ¿Dónde? Atrás Cagada acaba de echar ahí al... Al que hay... Escucha Vale Y vamos a intentar buscar Bueno, si no hay carnívoros Si no hay carnívoros debajo Perfecto Un dinosaurio mejor dientes Sí, Fargan y sus... Vale Perfecto, Fargan Un gran funeral que todos... Madre mía Pues los míos, perdón Los nuestros Van perfectos Bueno, el caso, chicos Estoy llegando hacia tu lugar Te veo, te veo, te veo ¿Eres aquel del fondo? Sí, estoy llegando Y sube, sube más alto ¿Ves el humo que sale? ¿Ves el humo a tu derecha? El humo... Vale, lo veo El inventario... A ver... Esto no... Vamos mirando aquí, ¿no? Todo bien Es más fácil que me llames a todos Y que te siga, mega También Un bicho enorme Que no se ha salido mal Lo hemos tameado Lo hemos tameado Pero ha salido mal ¿Y eso qué? Le seguimos Por favor, quito ya No sé qué es Pero creo que puede matar a muchos Vale, baja Que cruce, que cruce el agua Vale Esa... ¿Qué son estos? ¿Cuáles? Mete, tío Sí, tío Porque... Sí, sí Mira Si de verdad Si de verdad Si un fallo Me da dos tranquilizantes Vale, entonces Exacto Como ya hemos pasado de las flechas Y salga la miniatura ¿Sabes? General, tendrás que decir unas palabras Porque eran tu dinosaurio Además lo que serán tú No, no, la palabra la dices tú Le ha gustado el agua, ¿eh? Le ha gustado Le mola el agua En el momento que alboroto Igual le puedo ir pisando mientras Para que sepa quién le va a montar Dentro de nada, mira Pongo la... La mira No puedes poner los perdigones Inventario bien ordenado Fijaos Aquí tenemos diferentes materiales Para hacer pozit Vale, vuela Vuela alto Vuela alto Y hacia el carno otra vez Le damos al lobo Y hacia el carno Fargan Escucha Tenemos que decir unas palabras Vale, vale, vale Si es que tenemos que hacer Mira, vas a hacer Si lo quieres Le tameamos Si Aunque es un nivel bajo, ¿eh? Pero, pero Y la buena Fargan Que bonito Fargan que sea O ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!